¡Hola, hola! Espero que te encuentres súper, súper bien. Tenemos un nuevo accesorio gratuito y se trata de una chamarra, una chaqueta demasiado bonita que estará disponible hoy a las 11 am PST. Puedes buscar esta hora en tu navegador preferido y te saldrá la hora en tu país. De igual manera yo te dejo los horarios según cada país. Según esto me lo ha arrojado Google, así que confiaremos en esto. Aunque sé que cambia muchísimo la zona horaria según donde vivas, ¿ok? Así que verifica estos horarios colocando 11 am PST en tu navegador y te saldrá la hora correspondiente en tu país. El método de obtención será mediante catálogo, así que te recomiendo estar muy al pendiente y justamente entrar en este horario que te estoy mostrando en pantalla para que puedas obtener una copia de este lindo accesorio. Los saluditos del día de hoy son para Melody Santos, Victoria Sam y Meldita3704, Diana Ortiz y para Blanca Nevada. Si tú quieres aparecer en los saluditos, coméntame aquí abajito y con muchísimo gusto te saludaré en el siguiente video. No olvides seguirme en mis redes sociales, nos vemos en el próximo video. Bye!